Con el poder de servir, seguiremos colaborando de manera conjunta con el Poder Judicial e instituciones para el bienestar de las y los mexiquenses. Porque coincido totalmente en que el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo y una buena coordinación, claro que ayudará mucho, no solamente que el Estado de México sea punta de lanza a nivel nacional. Y por qué no decirlo, y hay que hacer así, vámonos también a una representación a nivel internacional. Pero solamente lo vamos a poder lograr a través de efectivamente esa coordinación. En el Estado de México estamos construyendo un ámbito laboral que garantice el respeto a los derechos individuales y colectivos, que estimule el diálogo social como la vía idónea para alcanzar equilibrios. Sabemos que esto generará certidumbre y estabilidad en las empresas, atraerá mejores inversiones con empleos y salarios dignos y las prestaciones de la ley. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!